Yo, primeramente, le dijera que las cosas quedan malas como son, que no hay que tener, o sea, a mí espero que me digan que no soy blanco o que me digan que soy negro, porque soy negro, o sea, lo que es a lo que es, ¿no? Y España, o sea, el cubano ama mucho a España, cubano, de hecho, el cubano le dice cariñosamente a España la madre patria, todo lo que sea, y como siempre digo yo, y cariñosamente, sea una madre nunca andona a su hijo, ¿entiendes? Y menos cuando realmente el hijo necesita de esta ayuda, porque quién mejor España que ha vivido una dictadura, que ha sufrido una dictadura, que ha pasado por una dictadura, que nos ayude a tener lo mismo que tiene España, a buscar esa democracia. Prácticamente desde, o sea, desde el niño te enseñan a decir, seremos como ché, desde muy chiquitico, o sea, y toda la revolución, los logros, el compromiso, es como que te empiezan a adoctrinar como una, como, yo diría, un agradecimiento eterno. Esto es gracias, gracias, gracias. Gracias, nunca es, esto es el deber de, es el deber de un pueblo, de un gobierno tener sanidad, es el deber de un gobierno hacer vacunas, es el deber de un gobierno cuidar su pueblo, no, es como que gracias, tienes que estar contento, debes estar orgulloso. Me decía mi abuela, mi infunta abuela me decía que cuando fue la revolución, por ejemplo, en la casa de ella, entraron los rebeldes, quitaron el cuadro del corazón de Cristo y pusieron la foto de Fidel. Entonces le dijeron, a partir de ahora, este es tu Dios, entonces, naces con una abuela, con una madre, y naces como que hay que venerarlo, entonces, era como una cosa muy rara. O sea, toda esta generación de mis padres no han dejado nada, no han dejado nada, o sea, mi madre ha trabajado toda una vida en Cuba y tiene un salario de, le han dejado una pensión de 5 euros. Un parrote de su vida. Imagínate que tanto la prensa como la televisión, como todo, responde al gobierno. O sea, hay una imprensa libre. Ahí la prensa libre está súper asediada, súper condenada, hay un periodista, para mí el periodista tiene que ser libre. Ya cuando tú coaccionas a un periodista o dices, tú trabajas para el gobierno, por supuesto que una noticia que fuera diferente a lo que el gobierno quería proyectar, tú fueras sancionado o no te dejan, ¿entiendes? Creo que eso fue un poco la válvula de escape de la revolución con los cubanos que pensamos diferente, es que nos fuimos, nos fuimos. Entonces, la válvula de apresión, pues, se descompresiona, porque en el 80 fue Mariel, se fueron un montón de cubanos, en el 59, cada vez, maleconazo, menos el 11 de julio, que los cubanos decidieron no hice. Esto que hemos visto y esto que hemos palpado con esto del 11 de julio, ha hecho ver al mundo realmente cómo, en un momento de crisis, tiene mucha tensión cómo la dictadura cubana ataca a los cubanos y cómo le responde a estos manifestantes pacíficos, cómo le responde a esta brutalidad. Y se crea la palabra, esta consigna se crea en casa, Patria y Vida, que veía, sobre todo me da mucha fuerza la hora de enfocar la canción. Y ella me dice, ¿y por qué no Patria y Vida? Yo le miré los ojos y le dije, guau. ¿Cómo tú visualizas Cuba? Patria y Vida, o sea, un lugar donde tú puedes ir a soñar, donde Cuba no... Entonces, esa frase traba muchas cosas. Y empezamos como que a mala canción, a mala canción. Ese comunismo que hemos vivido en Cuba a nosotros nos ha aborrecido. Y lo detestamos. Porque a lo mejor ni tan siquiera era un comunismo, un socialismo, qué sé yo, este invento que se hicieron. Pero, como deciste, yo creo que cada cual es libre de elegir a dónde pertenecer, siempre que la condición humana esté por encima de cualquier ideología.